Llega un nuevo par como dice el título Adidas Blackburn Spice Etel un nuevo lanzamiento de la sub línea de Adidas que celebra la década este año arrancó en el 2014 2024 como lo indica acá en la caja como pueden ver y hoy tenemos las Blackburn Spice Etel fíjense qué belleza acá también acompaña el nuevo tag de Spice Etel en cuerito como pueden ver distintos de los diez años de la década Blackburn en dorado ahí se deja ver tres tiras en rojo haciendo juego con la talonera en la lengüeta también pueden ver combinado el azul con el rojo acá en el tag con el trefoil en la parte trasera se puede ver el mod trefoil que caracteriza a Adidas Special 360 de la zapatilla cara interna fíjense estas tres tiras se cambiaron de la versión OG digamos de la 2019 que venía como en cuero acá viene como una especie de felpita así mismo en el talón plane después a lo que les dejo una imagen de la 2019 para que puedan comparar fíjense esa T cortita en la parte delantera me refiero acá al refuerzo cordonera los cordones azules la lengüeta también azul fíjense que los cordones no son de algodón sino que son más bien como de un nylon brillante no sé si se deja ver apreciar ahí en el en la imagen ahí tenemos la plantilla a ver si puedo correr esto qué decirle de las zapas me encantaron ya en el 2019 por supuesto por supuesto la vía la había tenido ganas no le pude dar no las pude conseguir y ahora estaba mi chance de conseguir estas de los diez años acá les dejo una foto también del resto de la colección que se la que se lanzó este son cuatro pares las salidas garwin la es la comba y las art week y más las blancos que tenemos acá que completan los cuatro pares que se lanzaron ahora festejando nuevamente repito nuevamente los diez años de adidas es y se está bien se la suela como en la anterior lado del wall soul clásica en color azul me encanta la combinación de estos tres colores verde rojo azul queda espectacular a diferencia de la 2019 esta trajo la lengüeta en color azul ese detalle más el talón plane sin nada acá este para mí son dos detalles que ya la 2019 me encantaba pero para mí que esos esas diferencias que hay en ésta éste le sumaron mucho que en el izquierdo trae la rosa de blancas y como pueden ver ahí también como se podían ver en las blackboard elwood traía la misma el mismo formato así que un caño de zapatillas a ver si se deja ver la calidad de la del suede de la gamusa fíjense creo que ahí se puede ver muy buena la verdad que muy buena en la cara interna de la zapatilla como pueden ver ahí trae una fecha el que lo sepa lo puede dejar acá en los comentarios puedo decir que de las digamos city series que lanzaba que lanzó a días especial esta silueta es la que más la que más me gusta y lo que destaca es este esa te cortita como pueden ver ahí eso me encanta como 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 continúa acá con la cordonera pero esa te corta creo que le da todo y después por supuesto el chef de la shape de la zapatilla la forma de la zapa súper baja en la parte del talón así que bueno amigos que decirle para mí es un 10 de 10 me encanta esta zapatilla una mis favoritas de la sub línea adidas especial así que bueno muchachos ahora lo voy a dejar con unas tomas de un fit para que las vean cómo quedan como lucen así que bueno amigos tres tiras siempre nos estamos viendo en un próximo vídeo chau chau chau